Créelo o no, no siempre una infidelidad se da por un deseo sexual. Si quieres conocer los diferentes motivos por los cuales una persona puede ser infiel, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que estés por acá en el segundo día de nuestro especial de infidelidad. No es un manual, no es una invitación, solo es para que comprendas la complejidad del ser humano y cómo es que pudiéramos llegar a entrar a este tema de las infidelidades. Aprovecho para recordarte, si no te has suscrito al newsletter de Enterapia, lo hagas, es completamente gratuito, solo tienes que ir a www.robertorocha.com.mx y ahí encontrarás una pestañita que dice Newsletter. Ahí te suscribes y todos los días que tengamos un episodio te voy a compartir información adicional a tu correo, así que hazlo, me va a dar muchísimo gusto que podamos también compartir información por allá. Hoy vamos a hablar acerca de los motivos que pueden llevar a una persona a tomar la decisión de ser infiel, de cometer una infidelidad. La primera de ellas es este deseo de generar una aventura, de poder tener aquello que en mi relación no tengo, de poder sentir aquello que en mi casa no puedo sentir, de poder estar con aquella persona que me atrae pero no terminar lo que tengo aquí en casa, de aquella travesurilla que me quiero permitir y lo voy a hacer porque se presenta la oportunidad, porque deseo y porque quiero. Una aventura conlleva mucha adrenalina y por eso hay muchas personas que se vuelven digamos que adictas a la infidelidad precisamente por esta sensación de estoy haciendo algo que es prohibido, estoy haciendo algo que nadie se está dando cuenta, me siento bien fregón, bien fregona porque pues nadie supo lo que estoy haciendo y en este momento tengo una sonrisa y todo el mundo piensa que es porque estoy muy contento, estoy muy contenta pero es porque me acabo de comer a no sé quién y que no debería porque yo tengo mi pareja, o a lo mejor hasta esta persona también tiene una pareja y esta aventura se vuelve todavía mucho más idílica precisamente porque es tanta la cantidad de adrenalina que genera esta situación que quiero seguirlo teniendo. La segunda razón pudiera ser una confusión en mis emociones o bien confusión en mis roles. A partir de aquí vas a empezar a ver otras situaciones que a lo mejor no te cruzaban por la mente que alguien podía generar una infidelidad por esto, pero sí, sucede. ¿Qué pasa? En muchas ocasiones nosotros podemos sentirnos confundidos en la relación. ¿Por qué? Porque no es lo que esperaba, porque hay situaciones que no me agradan, porque no siento que estoy recibiendo todo lo que yo en algún momento imaginé que podía recibir de esta persona o hay una confusión en los roles. Es decir, resulta que mi pareja, a la cual quiero muchísimo, se enfermó su papá, se enfermó su mamá, han estado en el hospital mucho tiempo, yo no siento que sea parte de esto, no siento que alguien esté como tomándome en consideración y entonces yo voy a buscar por otro lado como esta atención que siento que no tengo, ¿no? O resulta, no sé, hay un nuevo perro en la casa, un perro que necesita atención, motivo por el cual yo siento que a mí no se me hace caso. Mi pareja inició una nueva carrera, inició un nuevo trabajo, obviamente por la curva de aprendizaje que tiene ese trabajo, pues necesita más atención hacia lo que es el mismo, ¿no? Y entonces yo pienso, yo siento que a mí no, pues a mí no se me pela, conmigo ya no se habla, se duerme muy tarde, pero porque está trabajando o está teniendo más contacto con sus compañeros de trabajo, de estudio, pero conmigo ya no habla, bla, bla, bla. Eso va generando como estas confusiones, confusiones que siempre van a existir. Si lo notas, constantemente tenemos nuevos retos, hay nuevos proyectos, hay personas que conocemos tal vez no todos los días, ¿no? Pero digamos que a lo mejor cada seis meses se renueva una cantidad importante de personas que conocemos en nuestro mundo y esto va mortificando a ciertas personas y va generando como yo no me siento a gusto y déjame voy y aprovecho para poder tener esa atención que no siento de mi pareja. Es muy común este tipo de infidelidades y lamentablemente se tiene como el justificante, ¿no? O sea, si yo hice esto o yo estoy haciendo esto, lo estoy haciendo precisamente porque pues resulta que tuvimos un niño y le pone más atención al niño que a mí, resulta que está estudiando algo y le pone más atención al estudio y ya no salimos los fines de semana, oye, resulta que sus papás están enfermos, pero yo no estoy enfermo y pues yo también quiero que alguien esté conmigo, resulta que pues tienes un nuevo perro y qué bueno que tengas un nuevo perro, pero pues yo aquí soy tu pareja humana, ¿qué onda? O sea, ¿yo dónde quedo? Y esta justificante permita que siga continuando como este proceso de infidelidad que puede ser sexual o que puede ser emocional, pero que me hace sentir que se cubre eso que mi pareja no está dando actualmente. El tercer motivo es una oportunidad. Hay algo que se presentó en determinado momento, yo no lo tenía presupuestado, no era idea, no estaba en mi cabeza, pero resulta que en la posada, no sé, los dos tomamos muchísimo, esta compañera, compañero de trabajo, compañera de trabajo, y pues de una cosa se llevó a la otra y sucedió, ¿sí? O sea, realmente no había, a lo mejor sí me llamaba la atención, pero nunca había motivado como algún tipo de contacto o de encuentro y por temas de la vida, estas situaciones se presentaron el día de hoy y surgió. Esto hablamos una infidelidad de oportunidad. Es probable que no se vuelva a presentar, es probable que genere mucha culpa, es probable que ya no busque hacer este tipo de situaciones, pero fue la oportunidad que en el momento estaba presente y que tal vez hubo una situación emocional o hubo una situación, no sé, de uso de sustancias y no me sentía en mis cinco sentidos, motivo por el cual me animé a hacerlo. No justifica, obviamente, pero nos ayuda a entender más o menos de dónde salió ese deseo de poder tener un encuentro sexual. Aquí ya no son, aquí cuando hablamos de ocasional, no hay emotivo, normalmente, comúnmente es una cuestión meramente sexual, que es de hoy para hoy, porque hoy sucedió, porque hoy se presentó, porque era el viaje, porque era la posada, porque fue la fiesta, porque nos quedamos solos en casa, porque se fue la luz, ve tú a saber por qué, pero es una sola ocasión que sucede y probablemente ya nunca más vuelva a suceder. La cuarta razón o motivo por la cual puede generarse una infidelidad es por una venganza. Hay dos tipos de situaciones de venganza. Una venganza propiamente a una infidelidad que tú realizaste, es decir, mi pareja fue infiel, se mandaba mensajes con tal, se vieron, probablemente, pues se tocaron sus cosas y demás, ¿no? No supe, no sé, no lo puedo comprobar, pero sí sé que se vieron, ¿no? Y tengo esa molestia, tengo ese enojo que yo digo, pues yo también me voy a ver con alguien más, ¿no? Si se presenta la oportunidad o yo creo la oportunidad, entonces genero una infidelidad de venganza. Puede ser también que esta infidelidad de venganza no sea necesariamente por una infidelidad de la pareja, sino por alguna situación o situaciones constantes que son desagradables para mí, que no me agradan, que no me gustan, que no me siento bien con esto, ¿no? Y entonces busco de alguna forma u otra que se me pague, ¿no? El daño que se me ha generado, pero que se pague en secrecía, ¿no? O sea, mi pareja me grita, mi pareja me humilla, pero yo también le grito y le humillo, aunque no se da cuenta, porque yo me voy y me meto con la comadre, con el compadre, porque voy yo con Chonita y es mi amiguis, y siempre me da la oportunidad de hacer cosas con ella o de hacer cosas con él, ¿no? Y mi pareja no lo sabe, pero yo lo sé, ¿no? Y el que yo lo sepa es importante y el que yo sepa que te estoy haciendo daño de manera inconsciente, aunque tú no te des cuenta, yo sí me doy cuenta, yo me siento bien y siento que esto es justo. ¿Por qué? Porque tú me pegas donde más me duele, pero yo te pego a ti donde más te duele, pero no sabes que te duele, porque es completamente secreto. Entonces, me dices algo así como, ah, pues tú estás muy tonto, tú estás muy tonta, y tú por drento es como, pues sí, pero me estoy fregando, me estoy echando a tal, ¿no? Y no te das cuenta, y no lo sabes, y es a tus espaldas, y tal vez puede ser que otras personas sí lo sepan, pero tú no, y eso es lo que me agrada y lo que me gusta, y por eso mantengo mi venganza, y mantengo esta relación infiel con toda la intención de hacerte daño secretamente, aunque no te des cuenta. El quinto motivo por el cual una persona puede llegar a ser infiel es porque tiene un guión precargado de infidelidad. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que lamentablemente en todo su alrededor, ¿no? Con su familia, con los amigos, con la cultura con la cual se comunica o se comunicó día a día, es muy común la infidelidad, es el pan de todos los días, ¿no? Incluso tal vez papá pues era infiel, ¿no? Y mamá lo sabía, y mamá no lo permitía, o sea, no lo aplaudía, pero sabía que pasaba, y que si algo decía, pues iba a dejar de tener como, no sé, el alimento para los niños, la casa y demás, entonces por eso era como, es algo que se sabe, más no es algo que se dice, no es algo que se pelea, pero yo sí me doy cuenta de que papá de repente llega tarde, o que no llega, o que mamá de repente está llorando, o me doy cuenta de que, mis hermanos lo saben, ¿no? Y me lo comparten, y lo vemos como algo natural, como si yo hombre, o yo mujer, pudiera vivir este tipo de situaciones, y no es tan mal, ¿sí? Y esto es un guión, ¿no? Ese guión que nosotros tenemos en nuestra cabeza, que nos hace pensar, o nos hace creer, que aquello que estamos haciendo actualmente, no es un problema, no es un conflicto, porque es parte de lo que uno, como hombre, o en dado caso, como mujer, tendría que hacer, es como lo que dicta y dice que eres hombre, es como lo que dicta y dice que eres mujer, lo triste de esto es que no se ve como algo negativo, ¿no? O sea, es como yo voy a ser infiel siempre y cuando no me cachen, lo más importante aquí es que no se den cuenta, entonces, no solamente es la infidelidad, es la deshonestidad, es todas las cosas que yo hago, para que la otra persona no se dé cuenta, para mantener este tipo de relaciones, pero porque así es y así debe de ser, y tú tendrías que aceptarme y tolerarme como soy, ¿no? Porque a final de cuentas, cuando tú me conociste, yo estaba con alguien más, ¿no? Y tú eras el Sancho, que estaba ahí en medio de nosotros, y tú me conociste así, y entonces yo no sé por qué ahora me pides que cambie, cuando yo ya lo era, ¿no? Entonces vamos creando, y vamos manteniendo este guión que va, en dado caso, ¿no? Que la persona, que la pareja decida quedarse, pues digamos que al momento en donde dice, sí, me quedo, porque yo sé que en algún momento puedes cambiar, es una traducción a, sí, lo que haces está bien, síguelo haciendo, nada más que yo no me dé tanta cuenta, ¿no? Y por eso, lamentablemente, siguen manteniéndose este tipo de relaciones. Y el sexto motivo para generar una infidelidad, es el medio para un fin. Es decir, yo quiero terminar mi relación, pero no sé cómo, y me da miedo hacerlo, y me da miedo estar solo o estar sola, y entonces agarro a alguien que me trata bonito, que quiere una oportunidad, que ha estado tras mis huesitos durante mucho tiempo, y es como la forma perfecta en la cual mi pareja actual se va a dar cuenta en algún momento, o ahí algo se me va a olvidar, un mensaje va a llegar, mi celular se va a quedar vibrando en algún espacio, y eso va a generar que se dé cuenta en dónde estoy, y entonces, pues el enojo ya no es conmigo, bueno, así es obviamente conmigo, es que por qué me hiciste esto, pero al mismo tiempo es como ese maldito, esa maldita que se metió en nuestra relación, y entonces hago solamente como un traslape de relaciones, te utilizo a ti, persona con la cual estoy generando una infidelidad, para poder hacer algo, para poderme empujar a hacer algo, que de forma natural, o por mí mismo, por mí misma no haría, entonces eres un medio, para alcanzar este fin, de terminar la relación en la que no quiero estar, o bien, para poder, soportar un poquito más, de la relación en la que me encuentro, tal vez nos llevamos tan mal, hay miles de cosas que no funcionan, pero no quiero terminar esta relación, porque la verdad es que me sentiría muy mal, porque imagínate, que yo fuera divorciado, que yo fuera divorciada, no, cállate, prefiero una infidelidad, prefiero hacer como que estoy bien en mi relación, pero, tener un poquito como de consuelo de este lado, o tener mucho consuelo de este lado, que me ayude o que me aliente, a poder seguir en esta relación, que no me agrada y que no me gusta, no se va a terminar la relación, me voy a quedar con ella, pero, le voy a hacer daño, a través de la infidelidad, voy a mantener como mi tranquilidad, y mi felicidad, entre comillas, porque voy a tener esta relación con la otra persona, y pues también voy a seguir manteniendo como mi título, de el novio, la novia, de el esposo, la esposa, voy a seguir con ese título, así que pues las cosas no cambian tanto, no importa, cuál sea el motivo, que tú tienes, en este momento, para generar la infidelidad, o, el motivo que tu pareja tiene en este momento, para generar la infidelidad, siempre va a haber una consecuencia, consecuencias emocionales, tanto para él, tanto para ti, y estas consecuencias, te las voy a compartir, y te las voy a explicar, en el episodio del día de mañana, hoy, me gustaría mucho, que te fueras dando cuenta, si tú eres la persona, que está cometiendo infidelidad, en este momento, cuál es el motivo, y la razón, por lo que, por la que lo haces, por qué, porque en muchas ocasiones, solo, digamos, que se disfruta, del momento, de la situación, pero no se piensa bien, el por qué estoy haciendo, lo que estoy haciendo, si tú eres la persona, que está generando la infidelidad, es importante, que tengas claro, el motivo, y la razón, por la cual lo estás haciendo, no con esto, te vas a sentir mejor, no con esto, va a ser como, ah huevo, ya no me molestó, ya no me duele, pero, al menos, ya lo sabes, y eso también, va a motivar, e incentivar, a saber exactamente, qué áreas de tu vida, hay que trabajar, porque es muy probable, que esta situación, esté directamente relacionada, con un tema de autoestima, o con un tema, de conflictos de pareja, o con un tema, de mi guión personal, que siempre he tenido, y que toda mi familia, ha tenido, y que probablemente, si yo no lo cambio, mis hijos también, lo van a tener, y van a generar daño, a otras personas, por eso es importante, que tengamos bien en claro, por dónde viene, la situación, que estamos cometiendo, o si tú eres la persona, que está recibiendo, la infidelidad, o que recibió la infidelidad, el tener claro, desde dónde viene, y cuál es el motivo, y la razón, empieza a generar, un poquito más, de paz y tranquilidad, lo que más nos preguntamos, cuando recibimos, una infidelidad, es qué hice mal, o qué hice yo, en muchos casos, no hay algo, que yo haya hecho, no, más bien, es como estas omisiones, de la pareja, que no compartió, que algo se podía mejorar, que algo se podía cambiar, o que este es mi guión, o sea, mi guión es ser infiel, y yo me siento bien, siéndolo, y no te lo dije, no, a lo mejor, yo te prometí, amor eterno, no, y compromisos, sin fin, cuando en realidad, era como yo, cuando te voltees, te voy a ser infiel, es más, de frente, te voy a ser infiel, sin ningún problema, entonces, como no lo hablamos, y como no lo tenemos bien claro, nos causa como mucho ruido, y constantemente estamos pensando, y esto, va generando cada vez, más dificultad de nosotros, para poderlo entender, si quieres conocer un poco más, sobre este tema, y quieres aprender, a lidiar con este tipo de situaciones, te recomiendo, que realices el taller, superando una infidelidad, en donde paso a paso, te voy explicando, todavía mucho más, de este tema de la infidelidad, cómo sucede, por qué sucede, cuándo sucede, y cómo sucede, y que tú puedas, tener estas herramientas, que necesitas, para poder tener, más clara tu mente, y tomar decisiones al respecto, lo puedes encontrar, en www.robertorrecha.com.mx, diagonal, talleres en línea, ahí lo encuentras, y recuerda, que este taller, como cualquiera de mis talleres, lo puedes realizar, en tu horario, en la comodidad, del lugar que te plazca, así como escuchar, un podcast, pero con video, entonces, ya tenemos, como más información, y hay también, en este taller en particular, tenemos como ciertos ejercicios, que te van a ayudar muchísimo, a tomar decisiones, en tu vida, si esto es para ti, te invito, a que seas parte del taller, superando una infidelidad, nos escuchamos, el día de mañana, en nuestro tercer día, de esta semana especial, y recuerda, por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás, entera, de esta semana, también, pues,